de niebla cuando salió augusto de su entrevista con paparrigópulos íbase diciendo de modo que tengo que renunciar á una de las dos ó buscar una tercera aunque para esto del estudio psicológico bien me puede servir de tercer término de término puramente ideal de comparación liduvina tengo pues tres eugenia que me habla a la imaginación a la cabeza rosario que me habla al corazón y liduvina mi cocinera que me habla al estómago y cabeza corazón y estómago son las tres facultades del alma que otros llaman inteligencia sentimiento y voluntad se piensa con la cabeza se siente con el corazón y se quiere con el estómago esto es evidente y ahora ahora prosiguió pensando una idea luminosa luminosísima voy á fingir que quiero pretender de nuevo á eugenia voy á solicitarla de nuevo á ver si me admite de novio de futuro marido claro que no más que para probarla como un experimento psicológico y seguro como estoy de que ella me rechazará pues no faltaba más tiene que rechazarme después de lo pasado después de lo que en nuestra última entrevista me dijo no es posible ya que me admita es una mujer de palabra creo mas es que las mujeres tienen palabra es que la mujer la mujer así con letra mayúscula la única la que se reparte entre millones de cuerpos femeninos y más ó menos hermosos más bien más que menos es que la mujer está obligada á guardar su palabra eso de guardar su palabra no es acaso masculino pero no no eugenia no puede admitirme no me quiere no me quiere y aceptó ya mi dádiva y si aceptó mi dádiva y la disfruta para qué va á quererme pero y si volviéndose atrás de lo que me dijo pensó luego me dice que sí y me acepta como novio como futuro marido porque hay que ponerse en todo y si me acepta digo me fastidia me pesca con mi propio anzuelo eso sí que sería el pescador pescado pero no 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 puede ser y si es ah entonces no queda sino resignarse resignarse sí resignarse hay que saber resignarse á la buena fortuna y acaso la resignación á la dicha es la ciencia más difícil no nos dice píndaro que las desgracias todas de tándalo le provinieron de no haber podido digerir su felicidad hay que digerir la felicidad y si eugenia me dice que sí si me acepta entonces venció la psicología viva la psicología pero no 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 me aceptará no puede aceptarme aunque sólo sea por salirse con la suya una mujer como eugenia no da su brazo a torcer la mujer cuando se pone frente al hombre a ver cuál es de más tesón y constancia en sus propósitos es capaz de todo no no me aceptará rosarito le espera con estas tres palabras preñadas de sentimientos interrumpió liduvina el curso de las reflexiones de su amo liduvina crees tú que las mujeres sois fieles á lo que una vez hayáis dicho sabéis guardar vuestra palabra según y conforme sí el estribillo de tu marido pero contesta derechamente y no como acostumbráis hacer las mujeres que rara vez contestáis á lo que se os pregunta sino á lo que se os figuraba que se os iba á preguntar y qué es lo que usted quiso preguntarme que si vosotras las mujeres guardáis una palabra que hubieseis dado según la palabra cómo según la palabra pues claro está unas palabras se dan para guardarlas y otras para no guardarlas ya nadie se engaña porque es valor entendido bueno bueno di á rosario que entre y cuando rosario entró preguntóle á augusto di rosario qué crees tú que una mujer debe guardar la palabra que dio ó que no debe guardarla no recuerdo haberle dado á usted palabra alguna no se trata de eso sino de si debe ó no una mujer guardar la palabra que dio ah sí lo dice usted por la otra por esa mujer por lo que lo diga qué crees tú pues yo no entiendo de esas cosas no importa bueno ya que usted se empeña le diré que lo mejor es no dar palabra alguna y si se ha dado no haberlo hecho está visto se dijo augusto que esta mozuela no la saco de ahí pero ya que está aquí voy á poner en juego la psicología á llevar á cabo un experimento ven acá siéntate aquí y le ofreció sus rodillas la muchacha obedeció tranquilamente y sin inmutarse como á cosa acordada y prevista augusto en cambio quedóse confuso y sin saber por dónde empezar su experiencia psicológica y como no sabía qué decir pues hacía apretaba á rosario contra su pecho anhelante y le cubría la cara de besos diciéndose entretanto me parece que voy á perder la sangre fría necesaria para la investigación psicológica hasta que de pronto se detuvo pareció calmarse apartó á rosario algo de sí y la dijo de repente pero no sabes que quiero a otra mujer rosario se calló mirándole fijamente y encogiéndose de hombros pero no lo sabes repitió él y a mí qué me importa eso ahora cómo que no te importa ahora no ahora me quiere usted a mí me parece y a mí también me parece pero y entonces ocurrió algo insólito algo que no entraba en las previsiones de augusto en su programa de experiencias psicológicas sobre la mujer y es que rosario bruscamente le enlazó los brazos al cuello y empezó á besarle apenas si el pobre hombre tuvo tiempo para pensar ahora soy yo el experimentado esta mozuela está haciendo estudios de psicología masculina y sin darse cuenta de lo que hacía sorprendióse acariciando con las temblorosas manos las pantorrillas de rosario levantóse de pronto augusto levantó luego en vilo a rosario y la echó en el sofá ella se dejaba hacer con el rostro encendido y él teniendo la sujeta de los brazos con sus dos manos se le quedó mirando á los ojos no los cierres rosario no los cierres por dios ábrelos así así cada vez más déjame que me vea en ellos tan chiquitito y al verse á sí mismo en aquellos ojos como en un espejo vivo sintió que la primera exaltación se le iba templando déjame que me vea en ellos como en un espejo que me vea tan chiquitito sólo así llegaré á conocerme viéndome en ojos de mujer y el espejo le miraba de un modo extraño rosario pensaba este hombre no me parece como los demás debe de estar loco apartóse de pronto de ella augusto se miró á sí mismo y luego se palpó exclamando al cabo y ahora rosario perdóname perdonarle por qué y había en la voz de la pobre rosario más miedo que otro sentimiento alguno sentía deseos de huir porque ella se decía cuando uno empieza a decir o hacer incongruencias no sabe adónde va á parar este hombre sería capaz de matarme en un arrebato de locura y le brotaron unas lágrimas lo ves le dijo augusto lo ves sí perdóname rosarito perdóname no sabía lo que me hacía y ella pensó lo que no sabe es lo que no se hace y ahora vete vete me echa usted no me defiendo no te echo no dios me libre si quieres me iré yo y te quedas aquí tú para que veas que no te echo decididamente no está bueno pensó ella y sintió lástima de él vete vete y no me olvides eh le cogió de la barbilla acariciándosela no me olvides no olvides al pobre augusto la abrazó y la dio un largo y apretado beso en la boca al salir la muchacha le dirigió una mirada llena de un misterioso miedo y apenas ella salió pensó para sí augusto me desprecia indudablemente me desprecia he estado ridículo 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 pero qué sabe ella pobrecita de estas cosas qué sabe ella de psicología si el pobre augusto hubiese podido entonces leer en el espíritu de rosario habríase desesperado más porque la ingenua mozuela iba pensando cualquier día vuelvo a darme yo un rato así a beneficio de la otra prójima íbale volviendo la exaltación a augusto sentía que el tiempo perdido no vuelve trayendo las ocasiones que se desperdiciaron entróle una rabia contra sí mismo sin saber qué hacía y por ocupar el tiempo llamó a liduvina y al verla ante sí tan serena tan rolliza sonriéndose maliciosamente fué tal y tan insólito el sentimiento que le invadió que diciéndole vete 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 se salió a la calle es que temió un momento no poder contenerse y asaltar a la iduvina al salir a la calle se encalmó la muchedumbre es como un bosque le pone a uno en su lugar le reencaja estaré bien de la cabeza iba pensando augusto no será acaso que mientras yo creo ir formalmente por la calle como las personas normales y qué es una persona normal vaya haciendo gestos contorsiones y pantomimas y que la gente que yo creo pasa sin mirarme o que me mira indiferentemente no sea así sino que están todos fijos en mí y riéndose o compadeciéndome y esta ocurrencia no es acaso locura estaré de veras loco y en último caso aunque lo esté que un hombre de corazón sensible bueno si no se vuelve loco es por ser un perfecto majadero el que no está loco es o tonto o pillo lo que no quiere decir claro está que los pillos y los tontos no enloquezcan lo que he hecho con rosarito prosiguió pensando ha sido ridículo sencillamente ridículo qué habrá pensado de mí y qué me importa lo que de mí piense una mozuela así pobrecilla pero con qué ingenuidad se dejaba hacer es un ser fisiológico perfectamente fisiológico nada más que fisiológico sin psicología alguna es inútil pues tomarla de conejilla de indias o de ranita para experimentos psicológicos a lo sumo fisiológicos pero es que la psicología y sobre todo la femenina es algo más que fisiología o si se quiere psicología fisiológica tiene la mujer alma y a mí para meterme en experimentos psicofisiológicos me falta preparación técnica nunca asistí a ningún laboratorio carezco además de aparatos y la psicofisiología exige aparatos estaré pues loco después de haberse desahogado con estas meditaciones callejeras por en medio de la atareada muchedumbre indiferente a sus cuitas sintióse ya tranquilo y se volvió a casa